Cuando te enamores Tirarás las nubes vestidas de algodón No te va a alcanzar el tiempo para tanto amor Uh, 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 tu mundo bailará Uh, 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 las flores cantarán Cuando te des cuenta lo que yo siento por ti Uh, 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 ay, cuando te enamores de mí Brillarán tus ojos cuando escuches mi voz Podrás mirar la luna que a la vez miro yo Mirarás las nubes vestidas de algodón No te va a alcanzar el tiempo para tanto amor Uh, 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 tu mundo bailará Uh, 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 las flores cantarán Cuando te des cuenta lo que yo siento por ti Uh, 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 ay, cuando te enamores de mí Cuando te des cuenta lo que yo siento por ti Uh, 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 tu mundo bailará Uh, 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 ay, cuando te enamores de mí No te amo Adiós No te amo Oh, no te amo No te amo Gracias.